Mariano, a ver, ya no está Ramiro Funes Mori, ya no viste más la camiseta de River. Se va a Leverton. ¿También se va Maidana? ¿También se va Puertas de River? No, no, Puertas se queda, está firme. No, 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 bueno, parece que no le va a salir tan barato gratis al equipo de Marcelo Gallardo haber ganado estos torneos internacionales, la Copa Libertadores sobre todo. Entonces, hay un interés de la Atalanta, de Italia, para llevarse al marcador central, a Jonathan Maidana. Recordemos que surgió en los Andes, pasó por Boca, por el fútbol de Ucrania, también por Banfield. Ahora deberá hablar con Marcelo Gallardo y menudo problema va a tener el entrenador si se le va a la dupla central titular. No tiene demasiado recambio en esa posición, están Álvarez Balanta y Emanuel Mamana. ¿Viene de Micheli por Abuelo de River? Es el rumor, sí, 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 es el rumor de Martín de Micheli que ya no... Vendría por Funes Mori en principio, ¿no? Exactamente, que no le queda tanto tiempo de carrera, quizás venga a terminar... Aparte no está jugando en el City. Vendría a terminar la carrera aquí en River, pero son sus posiciones. Bueno, otro que podría ocupar esa posición es Germán Pesela, pero también se fue. Claro. Ya es jugador del Betis de España. Claro. Entonces, ahí tiene el problema Marcelo Gallardo, se va a saber en las próximas horas. Recordemos que Maidana tiene 30 años, el defensor, el marcador central de River. Y Craneviter también lo quiere el equipo del Choro Simeone, el Atlético Madrid, pero seguramente se queda a jugar el Mundial de Clubes y luego se vaya. River el domingo visita a estudiantes allí en La Plata. Muy bien, Mariano, gracias. Por favor. Ahí está. Gracias. Gracias. Gracias.